bienvenidos a este nuevo vídeo es tiempo de comprar bitcoin señores el precio ha bajado entonces es la oportunidad para comprar veamos vean está en 62 en 60 mil 315 llegó a los 58 mil pero ahora está rondando los 60 mil 200 así que es buen momento para comprar hoy que estamos 16 de noviembre vean algo el 26 el próximo viernes que es el black friday es último viernes de mes siempre en el último viernes de mes se vencen unos contratos de bitcoin y en ese momento pueden haber cambios así que a partir de los días previos y el mismo día y los días posteriores el precio puede bajar y luego subir así que hay que estar pendientes eso va a suceder en 10 días veamos la tendencia como ha sido durante las últimas horas porque en este momento son las 7 y 15 de la mañana hoy es día 16 de noviembre y como pueden ver en el gráfico de donde venimos vean 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 ha tenido una caída desde los 65 mil que es lo último que ha sucedido en estas horas de este día y como pueden observar baja 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 y hemos llegado a los 60 mil dólares así que que es un buen momento para poder hacer las compras de bitcoin y ganar unos dólares en el momento que suba aquí podemos desplazarnos y ver que ha estado en 60 mil trescientos y estuvo los en los 59 mil también hace hace unas horas así que es buen momento para comprar para aquellos que quieren invertir un poco recuerden 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 el dinero que se pone en bitcoin es dinero que no lo vas a necesitar ya eso es así porque porque como pueden ver aquí las tendencias imagínense vamos nos aquí arriba los que compraron aquí en 65 mil 971 que estará pasando por la mente de los que compraron en 65 mil ahora que el precio ha caído a 60 mil ha caído 5 mil dólares pues lo que debe estar pasando es que hay que esperar es nada más eso hay que esperar a que suba a los 65 mil y que supere ese precio para obtener ganancias así que entienden que es un dinero que no se va a utilizar ya por eso es que hay que tener ese cuidado que cuando invirtamos en bitcoin lo hagamos con dinero que no vamos a necesitar en este momento porque si es dinero pensando es el dinero con el que vas a hacer muchos pagos del mes y decís bueno voy a ponerlo en bitcoin para que se me haga más y oh pasó esto imagínense a alguien le sucedió eso estamos a medio mes es la quincena digamos le pagaron y puso su dinero en bitcoin a 65 mil dólares y pum se vino a los 60 y ya tiene que hacer pagos eso ya le complicó la ya le complicó un poco su economía porque que si saca su dinero en este momento será una pérdida así que hay que tener ese cuidado de invertir el dinero que no se va a utilizar eh de momento sino que puede estar ahí hay personas que tienen años de tener su bitcoin y únicamente los han dejado que fluyan entre las subidas y bajadas entre la volatilidad del precio pero se le ha multiplicado la cantidad de dinero en su valor de dólar y que ha pasado con la semana del bitcoin bitcoin aquí en el salvador pues lo que ha sucedido es que todos los extranjeros que han venido al país en sus cuentas de twitter están publicando cosas que han hecho con el bitcoin porque desafortunadamente a nivel internacional no es tan fácil comprar con bitcoin así que ellos se sienten no sé cuál será su pero se sienten sorprendidos al poder pagar una lata de soda con bitcoin con su billetera con su moon wallet que he visto varios que esa es la que la que están usando así que qué interesante y claro para nuestro país que venga tanto extranjero con sus bitcoin es muy bueno es muy bueno tendremos mucha inversión yo preveo que habrán muchas empresas que se vendrán a instalar aquí al país yo espero en particular que vengan empresas de tecnología y que le den un empujón fuerte al país en cuanto a eso a la tecnología la tecnología de la energía solar que es algo sería muy bueno que lo podamos tener productos que se que operen o que funcionen con energía solar pero que venga alguna de esas compañías y claro las compañías financieras de criptomonedas tendrán que estar aquí y de hecho eso va a suceder en esta semana de la semana del bitcoin se han visto personajes del mundo cripto que son la mera salsa y están aquí en el salvador y van a poner sus locales sus empresas aquí sus sedes aquí porque aquí es el lugar donde tiene que estar aquí es donde se está cociendo la la sopa jajaja bueno este video no lo voy a hacer tan largo era era para notificarles esta situación del bitcoin que es un buen momento para comprar recuerden que cada quien hace con su dinero lo que quiera esto es lo que yo estoy observando si usted decide invertir sabe que es su riesgo pero bueno es un buen momento señores hace una semana hace dos semanas prácticamente estaba en 60 mil 500 y subió a los 68 mil así que bueno hay que hay que intentarlo así que me despido espero que les guste el vídeo suscríbanse denle me gusta y muy pronto un nuevo vídeo así que lo dejamos hasta aquí hasta la próxima adiós